¿Qué tal? Un cordial saludo. Mucha atención que Néstor Osuna se posicionó como el nuevo ministro de Justicia y del Derecho de Colombia. Y acompañado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que trabajaría por el sistema de justicia en el país. Hoy asumo el Ministerio de Justicia en este gobierno de cambio, absolutamente agradecido con el presidente Petro por su nombramiento y comprometido con el pueblo de Colombia, con nuestra sociedad, a mejorar nuestro sistema de justicia. Tal como lo he dicho en varias ocasiones, el principal compromiso es acercar la justicia a los ciudadanos. No simplemente acercar la posibilidad de introducir, de presentar una queja o una denuncia, sino tener una respuesta pronta por parte del Estado y una respuesta cercana que resuelva los problemas que tiene. Osuna, quien fue magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró su compromiso con el gobierno de Gustavo Petro y dijo que luchará por acabar con la corrupción del país. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón.